Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Naruto Blazing en el cual vamos a cubrir todas y cada una de las novedades que se han anunciado para esta semana Realmente todos esperábamos un Blazing Festival, todos esperábamos que este señorito de aquí que el Kakashi que está haciendo pasar por este banner fuese un Blazing Festival pero no, por desgracia, no ha sido dicho tipo de banner, sino que ha sido un banner normal el cual hablaremos un poquito más adelante porque el banner es una auténtica locura bueno, el banner del personaje es una auténtica locura tendréis el análisis de personajes durante esta semana, al igual que el del Obito el cual, recordad, tendremos que pelear este viernes en la 5K League pero también mencionar que ya han dado las recompensas de PvP, por eso tengo 90 perlitas las cuales algunas de ellas van a desaparecer el día de hoy pero bueno gente, insisto, dentro de 3 días entrará la 5K League en la cual tendremos que pelear por ese Obito Six Path tendremos 13 días más, es decir, 2 semanas más de Ninja Road y aparte, lo único que se ha anunciado nuevo como tal para esta semana ya os digo yo que este vídeo va a ser muy pero que muy cortito va a ser un nuevo Phantom Castle que le echaremos un ojo pero bueno, aquí tendremos los eventos eventos Impact de Sasuke, evento Impact de Obito hay muchísima gente que se ha quejado al respecto de que durante este aniversario no hemos tenido los eventos Super Impact para jugar es decir, los típicos eventos más difíciles del juego que lo hemos tenido en cada una de las celebraciones que hemos tenido, pues bueno, que se abren 3 o 4 Super Impacts cada semana no ha sido el caso, por desgracia, la verdad yo creo que es una decisión bastante mala pero bueno, es lo que hay y como os mencionaba, lo único que tenemos anunciado para la semana que viene que sea importante sería ese nuevo Phantom Castle lo que sí que le voy a echar un ojo es a la programación como tal uuuh, está busteado para Ninja Road más aún ahora os hablaré de sobre esto, ¿vale gente? pero bueno, tenemos ese nuevo Phantom Castle anunciado el cual nos va a poder permitir conseguir un nuevo personaje hay distintas opiniones sobre lo cual puede ser yo apuesto 100% por un Gaara por favor, quiero que sea un Gaara ha salido un Kakashi Hokage de la peli de The Last y es posible que este sea un Gaara de la peli de The Last que es mi favorito Gaara de la peli de The Last si me acuerdo os dejaré una imagen por ahí es mi diseño de Naruto favorito o sea, es precioso me hacía homo, bastante homo por ese señor Gaara, de verdad me parece muy bonito y me gustaría que fuese también cuadra, que fuese un Sai yo creo que cuadra bastante menos me hace bastante más ilusión pensar que va a ser un Gaara así que esperemos yo creo que va a ser un Gaara y que esto de aquí de la derecha será arena que lo de la izquierda entiendo que será su traje su túnica por favor quiero que sea un Gaara por favor es que es tan bonito ese Gaara, gente pero bueno, sin más tendremos nuevo Phantom Castle y lo que quería comprobar es la programación de eventos de la semana que viene que esto está como siempre por aquí y vamos a ver si nos llevamos alguna sorpresita no hay ningún Impact nuevo tal o sea que no debería haber un Blazing Festival la semana que viene o sea que posiblemente no tengamos Blazing Festival de aniversario y tengamos que esperar a después de aniversario personalmente me parece un error bastante intenso que no haya el banner más importante del juego en el evento más importante del juego hemos tenido sí banners de 7 estrellas pero personalmente a mí me parecen un poquito más sosos porque tienes que invertir muchísimas más perlas para sacarlos no tienen steps lo cual no es divertido sí que es cierto que el banner de PvP ha resultado ser muy pero que muy bueno pero sin más en fin vamos a hablar sobre esto personaje de PvE muy pero que muy bueno que va a estar busteado para este Ninja Road y que muy seguramente junto con el Salutobi que tenemos ahora mismo farmeable de Merchants y Mission también esté busteado para el Phantom Castle posiblemente me equivoque posiblemente no pero yo creo que sí que lo estará personaje busteado para el Ninja Road le voy a tirar porque es una carta increíble este Kakashi es una locura de carta tendréis el análisis lo antes posible porque de verdad por 70 perlas sacar a este personaje lo firmo de verdad recordad que es este tipo de banner en el cual por 2 steps 30 y 40 perlas tenemos al personaje garantizado y de hecho aunque lo sacase en el primer multi voy a tirarle más los... recordad que este tipo de banners sigue teniendo en teoría los fake golds sigue teniendo en teoría los fake golds no tiene los fake golds han quitado los fake golds también este tipo de banners un detalle la verdad pero bueno sin más no es importante porque en este tipo de banners sería como el banner de 7 estrellas solo pueden salir las cartas doradas que son neutras que no son ni de Blazing Festival ni de Blazing Bass de igual manera pues bueno se agradece que hayan quitado los fake golds así que vamos a tirar estos dos multis quiero el Kakashi es una locura insisto lo tendréis en los próximos vídeos es la típica carta a la que le darías acquisition stone porque para un evento de menos 28 de coste es top tier muchísima diferencia obviamente sobre todo si te estás enfrentando a personajes wisdom esto lo veremos en los próximos días en ese análisis pero bueno a ver si tenemos suerte a ver si lo sacamos yo voy a tirar los dos steps incluso si me salen el primero cosa que bueno puede no ocurrir lo más normal de hecho es que no ocurra porque los dupes vienen muy pero que muy bien de hecho esta carta su potencial principal es que es un muy buen menos 28 de coste tenemos ahí un único doradito que si se abre tendríamos una probabilidad bastante alta de que fuese Kakashi no ha sido el caso así que lástima pero aquí tenemos garantizado a este Kakashi insisto 30-40 las perlas que tenemos que gastar para este para este banner y que realmente yo creo que merecen la pena gente merecen muchísimo la pena además que es la primera vez que tenemos un Kakashi Hokage en el juego y obviamente tiene su tiene su hype de que sea una carta nueva de que sea algo que no hemos visto hasta el momento y que encima que sea tan bueno 4 doraditos no pueden ser fake golds el último es Kakashi pero si se abre uno anteriormente podríamos llevarnos la sorpresa de sacarnos algún dupe así que dámelo lástima lo tengo full dupe si no lo usaré nunca ábrete ábrete vamos Kakashi let's go tenemos 2 Kakashis tenemos el primer dupe así que perfecto muy pero muy contento ya os digo que esta carta es una locura si tenéis 70 perlas tiradle yo le tiraría sé que es cierto que el Blazing Festival que aparezca después del aniversario estoy seguro de que va a estar rotísimo que va a ser una carta super buena que va a ser una carta que todo el mundo esperásemos si es el seminato Naruto Dual voy a sufrir muchísimo pero de igual manera yo creo que esta carta merece la pena merece la pena sí que es cierto que bueno quien tenga un buen equipo de menos 28 de coste no hace falta no es tan importante pero de igual manera yo creo que que mola mucho insisto carta nueva mecánicas muy buenas carta muy potente y un banner que te garantiza el personaje encima más comunidad para farmear el Ninja Road sí que es cierto que solo está para estos 13 días restantes quiero pensar que para el próximo Ninja Road estará busteado también así que podremos conseguir más moneditas de forma más cómoda yo le daría gente yo le daría nada más espero que os haya gustado este vídeo como siempre podéis apoyarlo con un pedazo de like y suscribiéndose al canal así como compartir el vídeo con vuestros amigos y nada más nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.